Hola chicos, quiero enseñaros una página en internet para hacer juegos sobre lugares físicos del mundo, ¿no? Sobre las cordilleras, sobre los ríos, cosas que hemos visto del mapa físico del mundo. Si ponéis Juegos Online Mapa Físico, os aparecerá esta página de las primeras, o la primera, que se llama Seterra. ¿Veis? Aquí tengo el nombre al lado mío. Bien, yo he hecho ya un juego. He elegido aquellos accidentes geográficos que hemos dado hoy, pero se puede crear un cuestionario propio, ¿no? Le doy crear cuestionario. ¿De acuerdo? Y aquí aparece una lista muy grande de mares, de cordilleras, de todo el mundo, de montañas, etc. Yo he elegido unas, las que hemos visto, cordillera de los Andes, el monte Everest, el monte Surales, el río Nilo, el Himalaya, el Sáhara, el río Amazonas, el mar Caspio. Una vez que he elegido los que he querido, pongo un título al cuestionario y a continuación le doy crear cuestionario. ¿Vale? Esperamos que se cargue. Bien, ya está hecho el cuestionario. Si veis, pone enhorabuena, has creado correctamente tu cuestionario. Ahora le doy a jugar. ¿Veis que hay aquí un letrero al lado que pone jugar? Pues le doy y ya puedo empezar a jugar al cuestionario. Está cargando. Muy bien. Y aquí ya aparece el juego. ¿Veis? Aquí arriba me sale Mar Caspio. Localiza el Mar Caspio. Pues yo cojo mi mapa, lo puedo agrandar. ¿Dónde estaría el Mar Caspio? Pues está aquí, ¿verdad? A ver, voy a mover el mapa. Está aquí, ¿verdad? Pues le doy a este puntito. A ver, le voy a dar otra vez. Y veis que me sale Mar Caspio arriba, ¿veis? Lo voy a pulsar otra vez. Ahí está. Ahora vuelvo a subir y veo lo que me pregunta. Dice, localiza la cordillera de los Andes. Bueno, me voy a América del Sur y la cordillera de los Andes era esta tan larga que cruzaba de arriba abajo. Le doy al botoncito y veis que me pone cordillera de los Andes. De momento voy bien. Vuelvo a subir y dice, localiza el río Amazonas. Pues voy aquí, América del Sur y le doy a este puntito y efectivamente es el río Amazonas. Voy a subir, localiza el Himalaya. Bien, el Himalaya estaba en el continente asiático. Me voy aquí, le doy a este puntito y me sale la cordillera del Himalaya. Muy bien. Montes Urales. Acordaros que los montes Urales separan el continente europeo. Estarían aquí, del continente asiático. Muy bien. Río Nilo. Era el río más largo del mundo y está en el continente africano. Le doy Río Nilo. Muy bien. Ya nos queda poco. El Sáhara. El desierto del Sáhara que era el mayor del mundo. Pulso aquí. Desierto del Sáhara. El Monte Everest. Vuelvo otra vez a Asia. Y al lado de la cordillera del Himalaya. Esa es la cordillera del Himalaya. Pues estaría aquí. A ver si le doy. Monteveres. Muy bien. Y luego te sale la puntuación. 100% de aciertos, el tiempo que has tardado, etc. Bueno, espero que os haya gustado y que hagáis vosotros vuestro propio juego. Venga, hasta luego.